Salte el lápiz y papel porque vamos a repasar la primera fecha de la Copa de la Liga. Atención, jueves 25 de enero, 19 horas, Tigre ante Sarmiento de Junín, mismo horario para Instituto Deportivo Riestra, 21 a 15, Central Córdoba va a recibir a Newells, mismo horario para Atlético Tucumán ante Rosario Central. Pasamos al viernes 26 de enero, 19 horas, en Córdoba, Talleres ante Gimnasia Grima La Plata, mismo horario para Barraca Central frente a Vélez, 21 a 15, Independiente Rivadavia de Mendoza ante Independiente, mismo horario para Banfield en el sur del Gran Buenos Aires frente a Huracán. Ahora sí, pueden anotar lo que va a pasar el sábado 27 de enero, 17 horas, San Lorenzo ante Lanús, 19 horas, Platense y Boca, y 21 horas, Racine en Avellaneda ante Unión. La fecha número uno se va a cerrar con lo que pase el próximo domingo 28 de enero, tres partidos le van a dar continuidad a esa jornada, 17 horas, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, 19 horas, River ante Argentinos Juniors, y para cerrar esta fecha número uno, domingo 28 de enero, 21 horas, en uno, Estudiantes ante Belgrano. ¡Gracias!